...de legendaria familia en la lucha libre mexicana Inicialmente intentan de andado La vecina tiene los giros Invita a la pelea a ella y está el tremendo colazo que le regala al campeón de Estados Unidos Se le va utilizando las cuerdas y también se da el latigazo para ella y está Mira muy pronto este muchacho va a la entrada y se va a caer las arenas Lo evitan, rebota con la vecina, machetazo del pecho y otro más para Humberto Se agacha, evita el tercero, le quema el pecho ahora al rival con machetazos, con la palma abierta Antebrazo de la mandíbula, recupera el terreno, Stiles Trata de castigar al rival que utiliza las cuerdas ¡Bien! ¡Qué proyectil! ¡Qué estilo! ¡Uno, dos! ¡Qué asusto para Stiles! ¿Tú viste cómo se lanzó? Casi sin hacer esfuerzo No, 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 no Mira eso Mira cómo gira ¡Qué poesía movimiento! ¡Qué desvergüenza de este muchacho! ¡Fue un súper cabezazo! ¡Vengüenza debería dar que ser lo bueno! El problema lo dominan Se recupera a tiempo Carrillo En el giro, patada al abdomen Otra con el pie cierto en la mandíbula Desen las cuerdas y intervención ¡Patada la cabeza! Tendido, Stiles, encima Carrillo Engache, uno, dos No me asusté Oye, sería buenísimo para Carrillo y su carrera Pero ¿cómo queda entonces el campeón de los Estados Unidos? ¡Sensacional! ¡No es más! Y este muchacho va a estar En la batalla real de Conjú ¡Y eso! ¡Oh, oh, oh, oh! El enganche con cobertura Otra se contó en dos para Stiles Que ganando esa batalla real del kickoff Comienza a encontrar un camino poderoso, maravilloso Hacia la cima en WWE Carrillo en control Envía Stiles contra las cuerdas ¡Patadas paladoras para el campeón de Estados Unidos! Es que el campeón de los Estados Unidos no ha podido atinar en un solo puño ¡No le ha dado tregua! Y bueno, disimuladamente tiene que salirse del ring para recuperarse Stiles Bueno, bueno, bueno Estamos hablando de... ¡Y ahí estás! ¡Ojo, ojo! Él le dio la oportunidad a Carrillo Él sabe lo que está haciendo Y sí, a lo mejor el muchacho le salió mejor de lo que él pensaba En este momento está contra el campeón de Estados Unidos La semana pasada estaba contra el campeón universal Pero ninguno de los dos impresiona en lo absoluto a Humberto Carrillo Que sigue en la cabeza de Stiles Viene Se desliza, lo evita a Stiles Se protege Carrillo ¡Patada para Stiles! ¡Hacia atrás! No había nadie ¡Arremete a Stiles y lo castiga brutalmente! ¡Wow! Contra la batalla del juego Utilizando la misma ¡Qué tremendo superdote de tornado para enterrar la cabeza contra el piso a Carrillo! Bueno, ha cambiado la historia Y en estos momentos, como pueden ver El campeón de los Estados Unidos se está sometiendo a quien él llamó novato Y me refiero a Humberto Carrillo Carrillo conectando con ganchos al abdomen Machetazo para él ¡Wow! Evita el lazo ¡Qué gran gino! Le agarren unas piernas, lo ponen a girar ¡Vaya la segunda! ¡Oh! ¡La tercera no lo falló! ¡Qué hermosa! Y envía espaldas a Donald Stiles Este muchacho es tremendo Lo único que le falta para ser perfecto es escuchar los consejos de Ángel Garza ¡Lo único! Miren eso Una y viene la segunda Aunque ya había habido otra Y lo de Garza es por mayoritario Y déjenme decirles que durante los comerciales Anderson conectó a Carrillo fuera de rin Y con todo eso el muchacho Cuarto combate de doble patada al pecho Y le repite la dosis rápidamente Stiles Que consta que yo no lo vi porque estaba amarrándome el zapato Exacto Como siempre Bueno Carrillo de 100 esquinas Le evitan Aprovechan el impulso que trae Pero ahora se aparta de la embestida Viene desde la esquina superior Humberto Carrillo ¡Qué bien! Como estiro las piernas Las encoge primero Con fuerte resorte Y dispara sobre el cuerpo de Stiles Eso noté Qué maravilla de técnica Justamente eso ¡Oh, oh! Miren la creatividad La gran calidad atlética ¡Qué juego con las cuerdas! ¡Qué super planchote enganche! ¡Uno, dos y medio! ¡No puede ser! ¿Y qué rayos fue lo que hizo? Estaba parado de cabeza De repente se lanza la cuerda del lado Y hace un mortal atrás ¡Santa cachucha bendita! Amigos Parece increíble Pero es verdad Y lo hace con una facilidad increíble Humberto Carrillo Este muchacho no le dio un biberón Le dieron sopa de frioles al Tarines ¡Viene otra vez! ¡Déselo alto! ¡No había nadie en casa! ¡Pero lo levanta! ¡No, no, no! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Brutal impacto de espaldas contra! ¡La lona encima! ¡Está al dos y medio! ¡Y se recupera Carrillo a tiempo! ¡Ahí está la sabiduría papá del campeón de los Estados Unidos! ¡Viene eso! ¡Oh! ¡Cómo lo engancha! Como que si hubiera sabido que se iba a proteger Carrillo Pero ahí tenía el plan B Inmediatamente a mano Sals para estrellar los de espaldas contra la lona Y aquí vamos al plan C Y final quizás Sí, este puede ser definitivo Sí Si no quiere conectar el antebrazo ¡Fenomenal! ¡Cuidado! ¡Amén! ¡Va la tercera cuerda! ¡Oh! ¡No lo dejaron despegar! ¡Carrillo! ¡Qué gran maniobra! Y se lastimó Stax con la cuerda superior además Lo hizo a propósito Carrillo Viene Salto Martín invertido Súper planta tensiva de Sals Engacha con cobertura ¡Uno, dos y...! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡No puede ser! ¡Qué estilo tan limpio tiene este muchacho con sus movidas aéreas! Es un verdadero acróbata ¡Wow! ¡Vean este mortal atrás! ¡Miren eso! ¡Miren la altura! ¡Es hermoso! ¡Miren la curva! ¡Miren la curva! ¡Miren la curva! ¡Miren la curva! ¡Total! ¡Engache! ¡Dos y tres cuartos! Carrillo al ataque Catapulta la bandera Se protege Humberto Regresa al interior del rindex En las cuartas intermedias ¡Wow! ¡Qué impacto para Carrillo en la pierna! ¡Ya está cayó mal! Lo bloqueó y mira Y rompe Cantarrillas inmediato Buscando la rendición de Carrillo rápidamente ¡Consigue la victoria! ¡J. Styles! Bueno No fue confundente la victoria Pero la logró por rendición El vencedor es el campeón de los Estados Unidos ¡J. Styles! Pero fue muy inteligente Carrillo al rendirse rápidamente Él dijo ¡Ah! ¡Qué va! No me van a agarrar de mango bajito Yo quiero llegar el jueves Como si dio piernas ¡Acruncho! Ahí logran asimar la pierna Y ya ve La sangre El tiburón en el agua Y va rápidamente La misma pierna Con el rompe Cantarrillas ¡J. Styles! Y no me sorprenda Repito que se rendiera tan fácil Él sabe que El jueves es un día Muy importante para él Y él quiere llegar Con sus dos piernas A esa batalla Real tan importante Pero una vez más Acaba de dejar aquí Demostrado su enorme caridad En el ring Humberto Carrillo Total Ah, le van a dar la mano Claro, como lo hizo Seth Rollins Yo no le creo a esta gente ¡Ay, qué chico! ¡Usted es más pensado! ¡Oye, no se puede contigo! Conociendo los antecedentes Del grupo de O.C. Humberto Carrillo Cuidado, chaval Cuidado Ahí tienes, ahí tienes Mal hablado ¿Cómo te encanta especular De la gente inocente, eh? Hablas mal y mal y mal No le creo nada, Styles Ahí va, cara Te lo dije ¡No! Que lo merece ¡Bien hecho! Pero está loco Claro, ¿por qué le hace eso? ¡No está loco! La pata Me lo hacibado de Carrillo Y tiene más que perder Carrillo, ¿qué hizo? Y viene el Clash Cuidado Clash No me da ninguna lástima Ninguna Atrevido Darle ese pescozón El campeón De los Estados Unidos El campeón es un irrespetuoso